Música Sabían que en la película El Padrino, el actor James Caan, improvisó en muchas escenas y una de ellas quedó inmortalizada y fue cuando lanzó la frase Y bueno, pues ahí quedó para siempre, aunque no estaba en el día Bueno, ¿y cómo hacer para que esto no parezca un error? Bueno, pues claramente por los ensayos Entre actores lo llamamos el arte de repetir Y es que cuando tú repites y repites y repites y te aprendes la letra Te aprendes las acciones, tienes en cuenta cuál es la ruta que tienes que tener Cuáles son las acciones físicas, cuál es ese mundo en el que está viajando el personaje y demás Cuando tienes todo eso claro, pues puedes jugar, puedes improvisar Y puedes sacar genialidades que luego tu director va a agradecer muchísimo Por ejemplo, si yo empiezo a ensayar este trabajo a lenguas Esta noche vendrá un murciélago, nos desboca nariz, orejara y se irá Esta noche vendrá un murciélago, nos desboca nariz, orejara y se irá Tercera vez, esta noche vendrá un murciélago, nos desboca nariz, orejara y se irá Y mientras tú sigues preparando los ensayos con tus actores Entonces te voy a dejar con la agenda académica Acá adelante ¡Gracias! 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 Bueno chicos y no olviden que todos estos tips los pueden usar en sus cortos Y tienen hasta el 15 de junio para llevarlos, no se les olvide Así que, a correr Si les gustó, denle like Y si no les gustó, pues también denle like Suscríbanse aquí a nuestro canal de YouTube Y por favor, manden sus cortos antes del 15 de junio Necesitamos directores, escritores, actores, guionistas, músicos Todos aquí a Smart Films ¡Gracias! 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 ¡Gracias!